El Banco de la Provincia de Buenos Aires abrió sus puertas el 6 de septiembre de 1822. Fue el primero de Hispanoamérica y puso en circulación el primer billete de la historia argentina. Estas primeras emisiones fueron provisorias y se imprimieron en un formulario único que era utilizado para todas las denominaciones. Pero eran muy fáciles de falsificar. Entonces las nuevas partidas se encargaron a Inglaterra y Estados Unidos y los billetes argentinos llegaron a tener imágenes de Washington, Franklin, Bolívar y hasta de perros. Gracias a la emisión de moneda del Banco Provincia comenzó a organizarse la economía nacional. Gracias a la emisión de moneda del Banco Provincia.